Para ti, mi pequeña Esa niña, la más hermosa Esa niña, la más pequeña Yo la quiero, yo la adoro Pequeñita, chiquitita Le doy gracias a Dios Por haberte puesto en mi camino Porque tú eres en mi vida Todo lo que yo he soñado Hoy te quiero más que ayer Maitecita de mi amor De mi amor Te quiero más que ayer Mi chiquita, yo amo Tus abrazos y tus locuras Tus gestos, tu aroma Que me encanta verte sonreír Te amaré por siempre Te buscaré en donde estés Yo te amo y te quiero Pequeñita, hija mía Hoy te quiero más que ayer Maitecita de mi amor De mi amor Te amo y te quiero más que ayer 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 Gracias por ver el video.